Momentos despiadados en los que los News fueron heridos y devorados por animales despiadados. Los News son un manjar para la mayoría de los depredadores y carroñeros, por lo que siempre deben estar en guardia. ¿Has visto alguna vez a chacales atacar a una cría de New nada más nacer? Si quieres ver cómo se enfrentan los News a los depredadores, es aquí, así que empecemos. 47. Un New que se alimentaba cerca de un abrevadero no tenía idea de que estaba a pocos metros de distancia de unos leones hambrientos, y casi entró en shock antes de tratar de huir, lo que facilitó aún más la caza de los leones, que no tuvieron ningún problema en abatir al animal. 46. Las largas briznas de hierba de avena roja sirven de escondite a estas hembras de león, lo que les permite atacar a un New y matarlo en segundos. Deciden ir en un frenesí de alimentación y ellos siempre utilizan el mismo método. 45. En este video se ve a un león acercarse sigilosamente a un New desprevenido, pero cuando salta sobre el animal se resiste más de lo esperado, pero eso no impide que el felino y un amigo maten al New. 44. Dos leones intentan abatir a un New en este video, pero el New es extremadamente tenaz y permanece en pie, a pesar de que ambos felinos lo están mordiendo con todas sus fuerzas. Es difícil de ver, así que cuando el New finalmente cae al suelo, me alegro de que haya terminado. 43. La leona en este video hace todo el trabajo derribando a un fuerte New, y cuando ella finalmente mata al animal, un león macho viene caminando después del hecho y espera comer primero. Típico macho. 42. Durante un safari en Zimbabue, los entusiastas de la vida salvaje siguieron a cuatro hermosas leonas durante una hora. Esta hermosa leona aterrorizaba a los News cuando pasaban a su lado. Parecía que iba a salir en cualquier momento y atacar, pero los News no son las bombillas más brillantes del planeta, así que siguieron desfilando junto al felino como si estuvieran en un concurso de belleza. En ese momento, los espectadores estaban seguros de que iba a cargar contra el New que cojeaba, pero persiguió a un New perfectamente capaz y sano, y aún así lo mató. 41. Dos leones macho cooperan y utilizan su fuerza para abatir a un New. Un león tira de la cabeza del New, mientras que el otro se sube a su espalda. Es una manera segura de conseguir las cosas. 40. Esta leona observa a la manada pasar a su lado, mientras espera el momento perfecto para atacar a uno de los News, pero cuando un león macho se acerca, no pierde el tiempo y le muestra a la hembra cómo se hace, ya que inmediatamente va por la presa y tiene éxito. 39. Tras abatir a un New cerca de una charca, una leona presiona la garganta del animal para acabar con él, mientras vigila la zona en busca de intrusos. 38. Este león no está en una buena posición, ya que el New que intenta abatir está justo sobre el felino. Un buen pisotón en la cabeza del león por parte del New mientras trata de defenderse podría herir al gran felino y permitir que el New escapara, pero eso no sucede, porque el león mata al New. 37. Una manada de perros salvajes ha acorralado a un New mucho más grande, pero la táctica que utilizan los perros es brillante. Dejan que el New corre hacia ellos para que se canse, y cuando el animal está casi agotado, atacan y lo abaten. Así de simple. 36. Una dramática cacería se desarrolla cuando una jauría de perros salvajes separa a un joven New de su madre. Los formidables depredadores rodean al animal en apuros y lo atrapan en una charca. ¿Puede la determinación de una hambrienta manada de perros salvajes superar los desesperados del New? Pues, creo que sí. 35. Los perros de este video persiguen presas más grandes. Sin embargo, una presa más grande conlleva un mayor riesgo. Para los perros, enfrentarse a un New adulto es una apuesta arriesgada. Las pezuñas y los cuernos pueden cortar y cornear a los depredadores. Los News adultos pueden ser demasiado para este joven grupo, pero los News están tratando de proteger a sus crías y mantenerlas a salvo detrás de una falange. La manada pierde los nervios después de una embestida final de la manada. Una cría no puede seguir el ritmo y su vida se acabó en menos de un minuto. El tamaño y la fuerza de la manada han alcanzado su ápice. Esta familia de perros salvajes gobernará en este bosque por el resto del verano. 34. Los perros salvajes no discriminan cuando cazan, pero usualmente buscan presas más pequeñas que este enorme New. La jauría debe trabajar duro para derribarlo, pero siempre lo logran. Y esta caza no es diferente, ya que los perros disfrutan de su festín de comida. 33. Los perros de este video proceden de las aldeas masai cercanas que bordean el cráter del Ngorongoro. No son perros salvajes, pero siguen siendo agresivos y quieren matar a este New. El New utiliza el vehículo para proteger su trasero mientras enfrenta a los perros de frente. Cuando el camión se aleja, el New lo persigue y reclama porque se han olvidado de él. 32. Un leopardo corre y ataca a un New desprevenido. Una vez que el gran felino tiene agarrado al New, se resiste, y el leopardo no puede matarlo inmediatamente. Esta era una caza difícil para el felino hasta que consigue un buen mordisco en el cuello de la víctima y la asfixia hasta la muerte. 31. Este es un gran New para que este leopardo intente matarlo y se nota, porque el gran felino no puede llevar a su presa al suelo hasta que cambia de estrategia y decide asfixiarlo. 30. Este leopardo está intentando matar a esta cría de New, pero quiere asegurarse de que su madre no está cerca, ya que un New adulto puede causar daños significativos a un leopardo. Cuando aparece la madre, el gran felino se aleja, pero la madre carga contra su propia cría. Y vaya que te ha ido mal cuando hasta tu madre te odia. Tal vez está tratando de ver si la cría puede levantarse, pero cuando no puede, mamá se va. Y el leopardo regresa, esta vez para acabar con su miseria. 29. Un leopardo viene corriendo de la nada y aborda a una cría de New en el barro mientras el resto de la manada corre en todas direcciones para huir del depredador. Como ninguno de los adultos ayuda a la joven cría, está condenada, y el leopardo la mata fácilmente. 28. La manada está en movimiento. Cuando un leopardo intenta aislar a uno de los animales, y lo consigue. Se puede ver a los dos animales forcejeando mientras el gran felino sujeta al New con una llave en la cabeza, intentando derribarlo. Pero el New se resiste. 27. Cuando un leopardo tiende una emboscada a una cría de New, no espera que su madre se avalance sobre él de la forma en que lo hace, mandando al leopardo a volar. El leopardo se queda mirando la oportunidad perdida, pensando por qué las cosas pueden haber salido mal. 26. Cuando una cría de New decide cruzar el río junto con unas cebras, un enorme cocodrilo se fija en ella, y la arrebata segundos después. El cocodrilo empuja al pequeño animal hacia sus amigos, y todos se reúnen para despedazar al animal en cuestión de segundos. 25. Nuestra miniatura muestra a un New que ha sido atacado y malherido, pero sigue en pie, a pesar de todo. Estos animales son duros como clavos y no es fácil matarlos, incluso para poderosos depredadores como los cocodrilos. 24. Lo único que tiene que hacer el cocodrilo en este video es enganchar a uno de los News mientras cruza el río. Al final es un juego de números, y si no es su momento, tendrá suerte de vivir otro día. Pero un cocodrilo separa a un New del resto y comienza el proceso de aniquilación. 23. Cuando los News van a beber a los abrevaderos, deben desconfiar constantemente de los cocodrilos. Estos enormes reptiles pueden salir del agua en cualquier momento y atacar, como se ve en este video. Mientras la manada huye, un New es arrastrado al agua, y la manada se detiene para ver el sufrimiento de su compañero. Debido a que los News están confundidos y sedientos, deben elegir entre beber o morir, o no beber y morir deshidratados. Ellos vuelven a la charca a pesar de la presencia de una armada de cocodrilos, y algunos News más son capturados. Esta vez, la manada huye definitivamente. 22. Cuando los News visitan los abrevaderos, los enormes cocodrilos pueden emerger del agua en cualquier momento y atacar, como se ve en este video. Mientras la manada huye, un New es arrastrado al agua, y el resto de la manada huye. 21. Un New ya en problemas es flanqueado por un cocodrilo, y arrastrado bajo el agua, mientras el cocodrilo lleva al animal al lado salvaje de la muerte. 20. Un New se encontró aislado al cruzar un río, y fue atrapado por un hambriento cocodrilo. El reptil ahogó lentamente al animal, mientras el resto de la manada cruzaba el río. 19. Durante su viaje a través del río en Masai Mara, este New adulto fue emboscado y consumido por un enorme cocodrilo. El New resistió con todas sus fuerzas los intentos del cocodrilo de arrastrarlo al agua, y luchó furiosamente, pero no fue suficiente. 18. Este New ya tiene un agujero abierto en el costado de su cuerpo, y la hiena apunta a esta zona para empeorarlo, hasta que el animal se desmorona en el suelo, por lo que puede comerlo, lo que finalmente sucede. El New seguía luchando duro a pesar de que había sufrido una herida tan fea. 17. Las hienas son sin duda uno de los depredadores naturales más vil y peleados del mundo, a menudo retratados como carroñeros, los matones de las llanuras africanas, riendo mientras se agrupan para sus competidores más majestuosos. Pero las hienas también son excelentes cazadoras, y puedes verlo con tus propios ojos en este video, cuando se abalanzan sobre un enorme New. 16. Cuando se trata de comida, las hienas no tienen piedad. Mientras el New sí dijo, esta hiena está arrancando trozos de carne de su cuerpo. La hiena se infiltra en el cuerpo del New con su hocico y disfruta cada minuto. 15. Estas hienas manchadas pertenecen a uno de los clanes de estudio que el proyecto de hienas de la MSU en la Reserva de Masaimara tiene desde 1989. Se les puede ver dándose un festín con un New mientras el animal aún está vivo, pero así son las hienas. Sorprendentemente, el New consigue levantarse en algún momento e intenta escapar, pero las hienas siguen comiéndoselo, incluso mientras está de pie. 14. Un New está siendo perseguido en campo abierto en este video, pero cuando los carroñeros alcanzan al animal, lo despedazan, arrancando lentamente trozos de carne de su cuerpo, hasta que el New cae al suelo y la comida se convierte en una ridícula orgía. 13. Una hiena manchada mata y se alimenta de un New adulto. La hiena termina de inmovilizar a la presa desgarrando las zonas blandas de la ingle y luego comienza a alimentarse mientras el animal observa impotente. Mucha gente les precia las hienas porque creen que son meros carroñeros que roban comida a otros animales. Y otras son conscientes de que cazan a sus propias presas, pero siguen sin gustarles por su técnica de caza. Carecen de las herramientas que tienen los grandes felinos. De ahí la razón de que se las arreglan para alimentarse eficazmente. 12. Este New hace gala de una inmensa fuerza al conseguir arrastrar a dos hienas enganchadas a su cuerpo en la carretera para intentar escapar. Probablemente no se escape, pero tirar de dos animales de esta manera es una hazaña increíble. 11. Un clan de hienas rodea y arrebata a una cría de New durante una emboscada nocturna. Es seguro que la cría es desmembrada, destripada y comida en un santiamén por los hambrientos carroñeros. 10. Los News llegan en grandes cantidades. El problema para los News en movimiento es que siempre se dirigen hacia lo desconocido, pero los primeros en llegar al campo de batalla y esperar a sus oponentes están tranquilos y tienen ventaja. Los Gepardos son artistas del engaño, fingiendo ser benignos, caminando despreocupadamente como si lo que esconde bajo su piel no fuera importante. Y eso, más que cualquier otra cosa, es la manera del guepardo. Desatado a 70 millas por hora, esta increíble velocidad no deja espacio para errores. El giro rápido y el tamaño de la presa lo hacen casi imposible. Pero para este momento en el tiempo, nada más importa para el depredador o para la presa. Y ahora los hermanos están trabajando al unísono colaborando. Es difícil discernir por qué seleccionaron a este News. ¿Fue al azar o es su cojera casi imperceptible de la travesía acuática del año pasado? Es un momento en el tiempo y sin embargo es atemporal. Estas épicas batallas por la supervivencia son el resultado de ola tras ola de millones de años de evolución que se manifiestan en los dientes y garras de solo 7.000 guepardos que quedan en el planeta. Pero la victoria es efímera, porque los guepardos deben defender su presa de las hienas hambrientas. 9. La velocidad de los guepardos puede admirarse en este video, en el que se les ve alcanzar y abatir a un New en plena carrera. La velocidad del guepardo y su capacidad para enfrentarse a presas más grandes que él corriendo es alucinante. Pero cuando la madre entra en escena, las tornas cambian y el New escapa dejando al guepardo sin nada que esperar. El felino no se rinde fácilmente y ataca de nuevo, pero mamá sigue ahí para desafiar al guepardo, y es suficiente para que el felino cambie de opinión. 8. Dos guepardos macho cazan un New durante la gran migración. Uno de los guepardos mata a uno de los cientos de News y luego se reúne con su amigo. Juntos disfrutan de su comida. 7. Una madre guepardo trajo una cría de New para que sus cuatro cachorros casi adultos pudieran practicar matando al animal. Eran en gran parte ineptos, por lo que los gatos tardaron bastante tiempo en ejecutarlo. 6. Este fue el primer avistamiento de guepardos de los 12 días de safari por Tanzania para un grupo de entusiastas de la vida salvaje. Ver un guepardo en libertad en el norte de Tanzania es una gran experiencia. Hay guepardos en otros países como Kenia y Sudáfrica, pero Tanzania es la mejor opción cuando se quiere ver guepardos. 5. Cuando estos hermanos guepardos trabajan juntos para cazar un New, se encuentran con la resistencia de uno de los animales, ya que se les puede ver envistiendo a uno de los felinos. Sin embargo, los guepardos hacen su trabajo y consiguen lo que buscaban. 4. La cría de New en este video fue una presa fácil para este guepardo, ya que nació demasiado pronto para la temporada de parto. Nacer antes de la temporada de parto hace que sea más fácil para los depredadores detectarlos. El guepardo atrapó a la cría, pero la parte de matarla fue la más lenta, ya que el bebé no quería morir. Se resistió con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. 3. Tan pronto como esta cría de New se soltó de su madre, los chacales la agarraron. No pudieron matarlo porque se lo robó una hiena, que rápidamente mató al animal y se lo llevó mientras los chacales mordían el polvo y veían partir su almuerzo en un boleto de ida al infierno. 2. El chacal es un carroñero, y como tal, no suele ir a matar como lo haría un depredador. En lugar de eso, pica la pata trasera de la cría de New, desgarrando su carne mientras patalea y su madre permanece impasible. Me sorprende que la madre no cargue contra el chacal. Es que es mucho más pequeño, pero supongo que el chacal ya ha matado al bebé. 1. Durante un safari matutino en la reserva de Capama, los aficionados a la vida salvaje se toparon con una cría de New que estaba herida o demasiado enferma para ponerse de pie. Los chacales no tardaron en encontrar a la cría y, a pesar de que la mamá New intentó ahuyentarlos, la naturaleza siguió su curso. Salida La mayoría de los News en estos videos lucharon duro, pero simplemente no estaban equipados para ir a la guerra contra depredadores tan poderosos y numerosos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un me gusta y déjanos tu opinión en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para ver nuestros nuevos videos en cuanto se suban. Gracias por vernos y hasta la próxima.